o dirigir una cátedra en una universidad pública, a mí me llama tremendamente la atención que la universidad sea pública. Es decir, que los organismos públicos deberían velar por el mérito, por la capacidad de las personas que dirigen los másters, que dirigen las cátedras, y si se confirma que esta señora no tiene ni siquiera ningún título universitario, llama poderosamente la atención y sí que podríamos estar hablando de una situación irregular que deriva del nepotismo, que no deja de ser un trato de favor hacia familiares y amigos, algo que para mí está muy cercano a la corrupción. Es decir, aquí en este país el tema de la corrupción parece ser que electoralmente no pasa factura, yo no sé si es que la ciudadanía da por hecho que la corrupción es generalizada, con lo cual vota sin tener en cuenta el nivel de corrupción de los partidos, porque parece ser que la corrupción no importa a los españoles, los partidos que han puesto la corrupción, la regeneración democrática, luchar contra la corrupción como prioridad, no han tenido éxitos electorales, porque parece ser que hay otro tipo de cosas más importantes, yo creo que es una lacra de la política el tener corrupción, y si esta señora tiene algún tipo de trato de favor, si hay conflicto de intereses claros que parece ser que otros no saben ver, y sin embargo se ve directamente beneficiada, pues habría que tomar medidas y medidas judiciales, es decir, si la gente lo tiene claro, si hay pruebas concretas de que hay conflicto de intereses, de que está siendo beneficiada o que no cumple los criterios de una universidad pública para ejercer un puesto, habría que actuar. A mí, la verdad, es que lo relaciono esto con otros casos que estamos viendo, que si el hermano de Shimo Push, que si comusiones por conseguir contratos, que si relaciones entre familiares y cargos políticos que se ven directamente beneficiados, en este caso es la mujer del presidente, pero al final tienen todos que intentar mantener una distancia, o sea, esto de la mujer del César, hay que parecer honrados señores, pero hay que ser honrados de verdad, porque la política lo merece, y al final día tras día estamos viendo casos que nos decepcionan.